... Efectivamente, un año más este homenaje a todos nuestros mayores... ...de todos los centros de mayores de nuestra ciudad... ...tanto asistenciales como puede ser el asilo, el geriátrico... ...o el centro de los marqueses... ...y también para los centros de día... ...los tres centros de día de nuestra ciudad... ...hay 710 personas, perdón... ...el 30% pertenecen a centros asistenciales... ...entre geriátrico, el asilo de Nuestra Señora de las Mercedes... ...marqueses de Linares, el Carmelo, el Carmelo Seglar... ...y la granja, entre esos cinco centros... ...el 30% son usuarios de estos centros... ...y el resto son de los centros de día... ...ahí pues desde los 65 años... ...a la persona más longeva que viene hoy... ...a nuestra comida que tiene 100 años... ...caminos ya de cumplir 101 años... ...yo creo que este es un sitio de encuentro... ...para todos los mayores... ...para aquellos que pueden disfrutar más a menudo de la feria... ...porque han podido estar más días aquí... ...y aquellos, sobre todo de centros asistenciales... ...o personas de más avanzada edad... ...que es el único día en el que vienen a la feria... ...para que pueden conocerla en un entorno entre los suyos... ...entre gente de su... ...con su edad... ...y que pueden disfrutar pues eso... ...de un día de participación en la feria... ...y evidentemente también pues de asueto en la feria. ¿Una comida en la que se trata de esa gente... ...y para que haya una oposición por el mismo... ...y para que haya una oposición por el mismo... ...y para que haya una oposición por el mismo... ...efectivamente, no podríamos mover a tantísima gente... ...estamos hablando de 710 personas... ...si no fuera por los miembros de Protección Civil... ...por los colaboradores que tenemos... ...los distintos centros de mayores de nuestra ciudad... ...por la Asociación de Vecinos de la Esperanza... ...que también aporta a varias personas de la asociación... ...para ayudarnos, el transporte de autobuses... ...de la empresa municipal de autobuses... ...de también del sector del taxi... ...que nos ayudan a poder trasladar a aquellas personas... ...que tienen movilidad reducida... ...y que les costaría mucho poder venir a este recinto ferial. Yo creo que sí, que además es justo y merecido un reconocimiento... ...a aquellos que durante muchísimos años... ...han llevado lo mejor de sí en nuestra ciudad... ...y para nuestra ciudad... ...por eso yo creo que esta actividad... ...no solamente no debemos dejar de hacerla... ...sino potenciarla todos los años... ...para que todas estas personas... ...se puedan, puedan sentirse también... ...pues partícipes de la feria, de la feria de su ciudad... ...y evidentemente pues tener también... ...un justo y merecido reconocimiento a través de esta comida... ...que le da, no el Ayuntamiento de Linares... ...sino que le da la ciudad de Linares a sus mayores... ...claro, la feria tiene que ser para todos... ...para los niños que durante los... ...desde el día 28 hasta el día de hoy... ...han tenido su feria infantil... ...donde reunirse también... ...pues con la gente de su edad... ...y tener actividades para su edad... ...y tiene que ser también... ...pues para los mayores... ...y los mayores es verdad que tienen... ...más dificultad para poder asistir... ...y poder ser partícipes de nuestra feria... ...por eso el patronato... ...tiene que... ...brindarse... ...acercarle la feria... ...a ello... ...claro... 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 ...ho. ...